hola amigos y bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les quiero hablar sobre la importancia de venir como trabajador extranjero calificado y este vídeo lo voy a dividir en dos partes va a ser muy pequeño pero lo voy a dividir en dos partes porque porque si lo hago una parte entonces el título de este vídeo sería las ventajas y desventajas de venir como trabajador extranjero calificado de alto salario y ventaja y desventaja de venir como un trabajador extranjero de bajo salario y pues la miniatura del vídeo se vería así lo cual no está muy bueno entonces he decidido partirlo en dos partes y lo que quiero comentarles lo siguiente o sea si usted viene como trabajador extranjero calificado que es lo que yo más remarco lo que yo más recalco porque es lo más fácil y hay unas grandes ventajas también y es con el programa que yo vine créanme está haciendo bastante bastante frío no sé si la cámara logra captar no sé si te logran captar pero están cayendo unos pequeños copos de nieve y los vientos están pulando más o menos fuerte estamos aproximadamente a cero grados centígrados y las manos un poco con él a un poco pero eso no importa vamos lo importante venir y informarles por lo que ustedes quieren y lo que ustedes necesitan saber usted que le interesa canadá y usted que quiere venir a trabajar a canadá entonces lo que usted tiene que saber es que antes de venir a canadá usted tiene como trabajo calificado usted ya viene a canadá con un contrato de trabajo usted tiene que saber bien si usted viene como trabajador calificado de alto salario o trabajador calificado de bajo salario esto es muy pero muy importante que usted lo sepa el trabajador calificado de alto salario viene ganando aproximadamente de 17 dólares a más por hora el trabajador calificado de bajo salario viene ganando menos de eso y hasta ganar el salario mínimo que cambia de acuerdo a la provincia no es el mismo salario mínimo que se maneja en todo canadá eso va dependiendo de la provincia hay mucha gente que me pregunta cuánto dinero gasto para ir a canadá si tiene como trabajador calificado y contratado ya por una empresa esa empresa se encarga de se encarga de pagarle todos los gastos a ver a qué me refiero con esto usted lo único que tiene que gastar es lógicamente de sacar su pasaporte y los trámites que se tienen que hacer en su país constancia judicial certificado policial certificado de conducta acta de nacimiento acta de matrimonio si usted está casado eso usted lo tiene que costear eso sí va a cuenta suya pero qué es lo que paga la empresa son los gastos más grandes por ejemplo pagar el el derecho a la visa el permiso de trabajo el imt que se le paga al al gobierno el imt o que es el mismo lm ya el boleto de avión los exámenes médicos la empresa le viene pagando aproximadamente dos mil dólares de eso de esa plata que te necesita gastar la empresa le cubre todo sea usted no se preocupe por nada de eso ese es el acuerdo que hay entre las empresas y el gobierno cuando usted viene como trabajador extranjero calificado contraventaja es que como usted ya trae un cac un certificado de aceptación de québec en este caso usted viene a la provincia de québec usted viene ya a estudiar francés usted se inscribe inmediatamente al curso de francés y ya comienza a estudiar el idioma esto es muy importante para ustedes para que ustedes se pueden integrar tengo un vídeo aquí donde se los recomiendo que lo vayan a ver está muy pero muy bueno para ustedes se den cuenta cómo funciona lo que es el idioma francés aquí en canadá otra de las ventajas es que usted puede ver a su familia también pero eso ya lo que usted usted estudia no lo coste del gobierno ni la empresa esto no lo coste a la empresa donde este trabajo esto lo coste a usted si usted tiene la plata en el momento usted puede hacer la demanda de su familia puede solicitar un permiso de trabajo abierto para su esposa que venga como acompañante y un permiso de estudio para su hijo siempre y cuando sean menores de 18 años y usted lo va a poner a estudiar y su esposa puede trabajar en la empresa donde ella quiera y va a venir con un permiso de trabajo abierto eso sí hay que gastar más o menos plata porque eso lo coste a usted otro punto que me gustaría tocar que es muy importante también que usted puede entrar rápidamente a solicitar la residencia permanente usted puede esperar a alcanzar los siete niveles de francés o no importa si usted tiene cuarto quinto nivel y usted sabe que ya se puede desenvolver usted puede hacer un examen y de evaluación y si usted lo pasa entonces usted mete todo 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 a la residencia permanente usted va a tener un certificado de selección de québec en donde usted va a poder cambiar de trabajo si usted quiere y bueno más adelante obtener la residencia permanente hoy no es un día cualquiera para mí y para mi familia hoy es un día especial ya tenemos todos los requisitos que el gobierno nos pide para poder optar para la residencia permanente entonces en este momento yo me dirijo a la oficina de correos porque tengo que mandar ahí tengo que depositar mi candidatura pues lo más importante que yo lo hice por el medio por medio de trabajador extranjero calificado y es ese programa te permite optar para la residencia permanente y ahí está yo soy testigo de eso de que por ese programa por medio de ese programa uno puede optar para la residencia permanente cuáles son las desventajas bueno al inicio del vídeo yo les comentaba que la empresa se se encargaba de pagar todo pues bien eso es como un préstamo y es una de las ventajas más grandes cuando usted viene a canadá y ya comienza a trabajar entonces la empresa le va a deducir todo eso que invirtió en usted prácticamente uno lo paga pero no en el momento sino que la empresa lo paga todo y cuando usted viene aquí y está ganando como un trabajador de alto salario entonces la empresa mensualmente le va a quitar o de cada pago le puede quitar 100 dólares de cada pago 200 dólares de cada pago hasta que usted puede todo eso pero no se preocupe aquí se gana para para pagar otra desventaja si usted viene como trabajador contratado por una empresa es que usted viene con un permiso de trabajo cerrado qué cosa es eso un permiso de trabajo cerrado no le permite a usted trabajar no le permite a usted cambiar de trabajo usted y el permiso de trabajo lo dice que usted no puede trabajar para otra empresa que no sea la que lo contrató en este caso la empresa que me contrata a mí yo tengo que cumplir ese ese periodo con ellos y si usted quiere cambiar de empresa pues va a tener que esperar a tener el certificado de selección de québec por eso es muy importante aprender el idioma cuando usted quiere cambiar de trabajo en estos momentos de de coronavirus ha habido pequeñas excepciones donde hay gente que puede cambiar de trabajo pero es una excepción o sea no siempre pasa así que usted no puede trabajar para una empresa que no sea la que la contrató como que esté amarrado a esa empresa a que no hasta que no pase algo que lo haga que usted se desamarre para así decirlo de esa empresa otra pequeña pero muy muy pequeña de ventaja que encuentro en esto es que como usted entre más gane pues lógicamente para más impuestos porque eso es proporcional verdad es como es un es un porcentaje que usted paga de impuestos entonces entre más gasta entre más gana ese porcentaje pues no va a ser más alto va a ser el mismo pero como usted gana más va a sentir que le quita más entonces pero cuando usted hace su reporte anual de impuestos el gobierno va a decir si le regresa a una parte o si usted le paga una parte por eso es muy importante saber bien 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 todo esto pero la mayor parte la la mayoría de las veces el gobierno la regresa a las personas y cuando ustedes solo les regresa aún más y eso es una gran ventaja bueno pues por el momento no encuentro otra cosa más que decirle son pequeñas pequeñas cosas pero sí que se tienen que tomar en cuenta así que bueno si usted quiere que usted viene acá no trabajará canadá instruyase bien si viene como trabajador calificado de alto salario o de bajo salario para que usted ya sepa qué es lo que eso conlleva ahora vamos a la siguiente parte que es ventaja de ventaja venir como trabajador calificado debajo salario